A la calle salí y compré un cartón, telepingo jugué y mi vida cambió. Hola, yo soy Lucelia Greco de Asunción de Barrio Jara, me gané este Kiapi Canto y le digo a la gente que siga apostando por el Telebingo, que Talismán es una empresa seria y cumple. Me emocioné, me salieron los destellos, los globitos, que soy ganadora, muy feliz nos pusimos y todos los domingos jugamos Telebingo. Barrio Jara, Telebingo número uno. Telebingo jugué y mi vida.